...y siete años. Momento de revisar el panorama político. En 24 horas, Kenji Fujimori reveló que un día antes del insulto presidencial, el vocero de Gana Perú le pidió en su despacho bajar el tono de las críticas al gobierno a cambio de negociar el indulto a su padre. Lo dicho por el presidente Ollanta Humala hacia la bancada fujimorista, sigue trayendo cola. Esta vez el congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, dio a entender que el parlamentario y vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, fue a buscarlo a su despacho un día antes, y que en esa reunión tocó el tema del indulto a su padre. Hablamos primero sobre el tono de voz, el tono de oposición, y me dijo, señalando ahí el cuadro, que también estamos viendo ese tema. Yo creo que a buen entender, Argel, en pocas palabras. Yo puedo pensar de todo, porque él no ha venido como Josué Gutiérrez. Él ha venido en representación de alguien de arriba. Luego de estas declaraciones, Gutiérrez aceptó haber tenido la conversación y mencionar el tema del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, intentando dejarlo dicho como algo secundario. Yo no fui a buscarlo, sino me invitó el congresista Kenji Fujimori a través de su asesora. Nos hemos reunido en su despacho de la mejor manera, amicalmente. Nunca ha habido un ánimo de mi parte condicionante de nada. La motivación de una solicitud de indulto y todo lo demás, pero que en ningún momento fue un tema de conversación central. Lo central fue un mensaje que le dejé, pero repito, para establecer el puente y el diálogo de comunicación entre bancadas. El señor José Gutiérrez dice que yo lo busqué, entonces, que él diga qué fue lo que le pedí. Aquí lo contradictorio es que faltando, que 24 horas antes, viene el señor José Gutiérrez, me dice que por favor bajemos el tono de voz, el tono de oposición, porque quieren terminar bien su mandato, sugiere el tema de mi padre. Y al día siguiente, sale el presidente de la república, lanzando todo tipo de insultos, ofendiéndonos. Fujimori calificó esto como un temor del Ejecutivo, ante los casos Óscar López Meneses y Martín Belaunde, remarcando que quien empezó con los dimes y diretes, fue el mismo Ollanta Humala. Quizá estén temerosos, estén con miedo ante una eventual vacancia presidencial, o quizá porque pueda aparecer otro video, otro audio, que termine comprometiendo más a la pareja presidencial con el caso Martín Belaunde. Yo me imagino que en todo este tiempo que el señor Martín Belaunde está en la clandestinidad, puede hacer que ya estén negociando lo que él va a tener que decir. ¿Para qué? Para no perjudicar a la pareja presidencial, específicamente a la señora Ana Inheredia. Con esos insultos, él se está comportando más como candidato que como presidente. Dijo que toda esta bulla política termina perjudicando más al presidente que a su bancada, asegurando que no presionarán al mandatario con una posible disculpa.